Miren esto, yo solía ser bartender, está muy bonito para hacer los tragos, wow, qué lindo Con esto que está aquí, oh wow, hay muchas cosas bonitas, así que mejor vamos a seguir buscando El suéter de mi hijo, que eso es lo que yo vine a buscar, pero aquí hay en rosa muchas cosas bonitas Ay, miren esto por aquí, a mí que me gusta todo lo brillante, está bonito, está bonito Miren cómo está por ahí, ¿qué es esto? Me llamó la atención esto, oh, esta es la letra Está bonito, Miriam y Alejandra, ahí ni sale de mi mamá Miren esto, no es que yo si sigo por aquí no me voy a salir, no me voy a ir Mejor vámonos chicas, vámonos, esta orquídea que está aquí, está bonita y cuesta 11.99 Bueno, sigamos buscando lo que estamos buscando, está muy bonito todo Por aquí, por aquí hay más juguetes todavía, oh wow, juguetes por todas partes Juguetes por todas partes, hay Barbie A mí me gustan, son los sedes de maquillaje, de verdad Miren esta Barbie, se parece a mí Bueno, vámonos, vámonos Vámonos